Mi nombre es Atzibi Brisset de la Rosa Castro. Estudio la ingeniería en industrial y sistemas y soy delantera. Creo que sí tenemos mucho trabajo por hacer, pero vamos avanzando poco a poco. Este break nos sirvió para tranquilizar todo lo que traíamos del semestre pasado. Creo que ahí tuvimos una derrota y batallamos al principio, pero creo que nos va a servir y queremos iniciar bien este sábado y ganando obviamente los tres puntos e ir avanzando poco a poco. Nos hemos acoplado un poco mejor, hemos batallado un poco en cuestión de que nos faltan algunas posiciones. Hemos estado rotando todas en las posiciones para poder acomodar el cuadro titular. Nos estamos preparando con juegos amistosos en el cual nos pide que metamos la mayor cantidad de goles porque andamos un poco bajos en eso. Y pues uno de los objetivos es pasar en primer lugar y para poder pasar en primer lugar tenemos que meter goles.